¿Cómo es necesario hacer un marco, un contexto? Fundamentalmente sobre el concepto de garantía y el término de garantía. Porque de un tiempo a esta parte, desde una perspectiva de alegoría política, se ha pretendido antagonizar la garantía con la eficacia. Bueno, que eso lo digan los políticos, bueno, pues, que eventualmente manifiesten su inclinación por una mayor eficacia en desmedro de la garantía, en un contexto de miedo, de inseguridad, bueno, está bien, pues, para una propaganda política o para diseñar programas de gobierno en esa línea. Pero que los propios abogados eventualmente creamos que sí existe ese antagonismo entre esos dos aspectos, la garantía y la eficacia, eso sí creo que es problemático. Porque en realidad no se trata de dos aspectos en contradicción, antagónica, sino por lo contrario, están unidos y lo voy a explicar de una manera bastante simple. En varias oportunidades hemos señalado que cuando hablamos de garantía, estamos hablando de una garantía epistémica. Pero esto no es una recreación, una reconceptualización que nosotros lo hacemos porque se nos ocurrió. Esto no es una suerte de innovación del concepto de garantía, sino es lo que el profesor Ferraioli, quien ha leyido el Ferraioli y no solamente la tapa, ¿cierto?, lo ha dicho muchas veces. Y los conceptos que plantea el profesor respecto que las garantías procesales son garantías epistémicas, garantías del saber, eso es lo fundamental. Que esas garantías epistémicas, esas garantías de la verdad, por defecto garanticen la libertad y garanticen la dignidad de las personas que están involucradas en un proceso, es otra cosa. Pero lo fundamental es tener ese concepto de la garantía, pero como garantía epistémica, como garantía de saber. Es importante hacer esta lectura, y lo voy a hacer para que eventualmente no se afirme por ahí de que esta simplemente es una especulación. En este texto del Paradigma Garantista de Luis Ferraioli, Filosofía Crítica del Derecho Penal, el profesor Ferraioli dice lo siguiente en la página 132, Por eso las garantías penales y procesales son al mismo tiempo garantías de verdad y garantías de libertad. Garantías de la verdad y garantías de la libertad y dignidad. Luego, en la página 134 dice, En cambio, podemos definir las garantías procesales como aquellas que garantizan en el más alto grado, a nivel jurisdiccional, la constatación de la verdad fáctica, o sea, la verificación por parte de la acusación y la refutación en concreto por parte de la defensa. El profesor hace un conjunto de citas justamente vinculado a ello, y esto es lo que da contenido al concepto de garantía. Cuando desde una perspectiva efectista se presenta la garantía como la garantía del imputado, como esa postura de preferencia al imputado, al presunto criminal, se lo está vaciando de contenido porque éste tiene su presupuesto en la verdad. Si es que no damos ese contenido de peso que es la verdad, y solamente hacemos referencia al problema de la dignidad que corresponde al imputado, claro, está pues... Y se logra a veces unas perspectivas antagónicas, porque va a ser efectista decir, claro, para el imputado, ¿cierto? Sí, garantías. Para el delincuente, sí, garantías. Pero para el agraviado y para la sociedad no hay garantías. ¿De qué estamos hablando, señores? No estamos hablando de garantías en forma general, estamos hablando de garantías epistémicas, es decir, de garantías para obtener información que permita luego una toma de decisiones que va a afectar, obviamente, al imputado. Es decir, la garantía epistémica supone necesariamente la incorporación de información para la toma de decisiones. Si es que se va a dictar prisión preventiva, sobre la base de información que va a configurar sospecha grave. Si se va a sentenciar sobre la base de información, claro está que va a suponer que se dicta una sentencia de cadena perpetua o una cadena o una sentencia de pena privativa de libertad de 15 años o 25 años. Pero requerimos información. Y las garantías procesales están orientadas a ello. Si ustedes hacen una revisión de cada una de las garantías y cada una de las reglas, en efecto, están vinculadas a la obtención de la verdad. Si no, pongámonos a pensar solamente en esa presunción de inocencia. Su contenido es el deber de la carga de la prueba que tiene el Ministerio Público. Si afirma un hecho punible, debe probar. Esa es una regla epistémica. Claro que está juridizada, pero ese deber de la carga le corresponde al Ministerio Público. En caso de duda, no condenes, pues es una regla epistémica que lo observa cualquier profesional del derecho, cualquier profesional de otra rama. En caso de duda, no amputes la extremidad, que no tienes claro si está gangrenado o no. En caso de duda, no levantes un edificio porque eventualmente se pueda desplomar. Es decir, como ven ustedes, lo único que se exige es que cuando se hable de garantías, vinculemos a su núcleo central que viene a ser la verdad. La verdad. Pero una verdad siempre aproximativa, una verdad correspondencia. Y como consecuencia de ello, obviamente, solamente con la verdad, eventualmente limitar, restringir las libertades. Y si no se logra dar consistencia, comprobar esa verdad, entonces no se puede afectar esa libertad o dignidad. Así que tenemos que sacudirnos de la cabeza, quitarnos, salir de este marasmo, en considerar que las garantías son garantías por el pobrecito delincuente, garantías para esa persona. Esas ideas que pueden ser ciertamente difundidas por la policía o personas que eventualmente tengan aspiraciones políticas, bueno, está para ellos. Pero nosotros, los hombres que estudiamos Derecho, los hombres jurídicos, sabemos que no, que las garantías están obviamente vinculadas al tema de la verdad. Ampliamente desarrollado por la Escuela de Girona actualmente, respecto precisamente del compromiso con la verdad para tomar las decisiones. Esto es algo central, ¿cierto?, a propósito de lo que vamos a hablar, porque solamente va a poder ser comprobable, verificable, hechos. No podemos comprobar nada diferente a los hechos, porque lo contrario a los hechos son conjeturas, presunciones, sospechas, mala conciencia. Y las sospechas, conjeturas, mala conciencia, no son susceptibles de probanza, no pueden ser verificables, porque queda precisamente en la subjetividad del sujeto. Lo que puede ser objeto de prueba van a ser hechos. Precisamente aquellos fundamentos de la pretensión penal, precisamente aquello que se denomina imputación concreta o imputación necesaria. Eso es, vuelvo a insistir, el presupuesto, para que luego podamos hablar de lo que habíamos indicado, las garantías procesales que permiten precisamente una aproximación razonable a la verdad. Así que cuando entramos también al problema de este presupuesto, que viene a ser el hecho punible, esta no es una creación tampoco de algún autor nacional, no es una creación histórica del Tribunal Constitucional, sino esto se corresponde, obviamente, a exigencias viejas precisamente de esta concepción garantista. Lo que se requiere, no cabe duda, es precisamente hechos. Y voy a dar a lectura a lo que plantea también el profesor Ferraioli al respecto de la imputación concreta. Dice, me voy a detener porque es importante para que de pronto no piensen que esa categoría de la imputación concreta viene a ser una exquisitez o un supraprincipio o algo por el estilo. Lo elemental, las garantías procesales no son más que la traducción en reglas jurídicas de elementales criterios epistémicos de verificación o refutación empírica. Es decir, ¿qué aparece en el código procesal? Reglas jurídicas. ¿Pero qué traducen? Reglas epistémicas. Reglas epistémicas. El contradictorio en sí, ¿qué supone? Precisamente una exigencia de la metodología de la investigación. Popper, el someter a la confutación, a la refutación, aquello que se afirma. Eso es elemental. Eso debe comprenderse de tal manera. Pero vamos a lo que estoy indicando respecto de la imputación del hecho punible o imputación concreta. Las cargas de la prueba de una hipótesis acusatoria por parte de quien acusa no son sino la carga de producir confirmaciones empíricas idóneas para sostener la comprobación como verdadera. La intimación al imputado en forma clara y precisa de los hechos que le son atribuidos y el derecho de defensa en contradictorio público no son sino la puesta a prueba de la misma hipótesis de acusación. Así que la exigencia de que estos hechos sean claros y precisos es el presupuesto para toda aquella actividad de comprobación. Esto no es una cuestión de términos, no es una cuestión de definiciones, no es una cuestión de trabajar en función de expectativas normativas sino hechos como tal. Así que tengo la imputación del hecho punible, imputación concreta o imputación necesaria y esa tiene que ser comprobable en un contexto de confutación, de refutación para que con esa información de calidad el juez tome decisiones. Esas son las garantías procesales. Si es que no somos capaces de entender este tema y de pronto vaciamos de contenido y vamos a envilecer el contenido de esto, probablemente emplearemos los términos como alegorías pero nunca habremos de comprender esto que se está señalando como tal. Es que esa es la tensión siempre en el desarrollo de la humanidad entre el conocimiento y la creencia, entre la superstición y el saber. Nosotros apostamos justamente por esta línea del saber, del conocimiento para decidir la cacería de brujas a través de las conjeturas, de las suspicacias, siempre van a estar presentes y es justamente donde se alimenta el punitivismo irracional. Hay que ver cómo pueda construirse una perspectiva mínima punitivista, racional dentro de sus límites pero combatir cualquier tipo de desbordes de ese punitivismo que en el contexto actual se alimenta a veces de las legítimas aspiraciones de justicia de la población pero donde obviamente los canales de la justicia no son los adecuados para satisfacer esas aspiraciones de la sociedad o del colectivo. Eso corresponde a políticas públicas de otro nivel, no audiencias que solamente van a conocer algunos ámbitos. Bien, entonces la imputación concreta, como hemos visto, la imputación del hecho punible es pues lo fundamental, es el presupuesto para desarrollar la actividad probatoria. Cuando el legislador pretende prohibir algún comportamiento, prohibir digo, no digo mandar, vean ustedes que los imperativos se dividen en dos, cuando pretende prohibir un comportamiento trata por el principio de taxatividad de individualizar ese comportamiento prohibido, matar, por ejemplo, apoderarse, apropiarse, acceder carnalmente. Trata de describirlo en enunciados generales pero de una manera tal que luego sobre su base se puedan construir las proporciones fácticas. Claro, porque estamos hablando de un hacer, de una acción, de algo que se exterioriza. Pero cuando hablamos de los delitos omisivos no puede describir una acción, obviamente, porque la perspectiva es de manera, es algo diferente, sino una omisión, un no hacer. Entonces la forma como el legislador va a configurar el comportamiento prohibido obedece a técnicas legislativas diferentes. Una, individualizando el comportamiento prohibido y cuando trata, ¿cierto?, de marcar esas bases normativas para la construcción de una imputación por delito de omisión, ¿cierto?, entonces lo que presenta es una situación típica, una situación típica. Cuando hablamos de los delitos omisivos propios, ¿cierto?, la situación típica está descrita en el dispositivo legal, la situación típica. Los componentes principales están comprendidos en el dispositivo legal. Pero cuando hablamos de los delitos de omisión impropia, la situación típica tiene que ser construida en función de lo dispuesto en el artículo 13 del Código Penal. Bien, y el delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de omisión propia. Por tanto, la situación típica está configurada por el legislador. La situación típica, es decir, un as de situaciones o de contexto donde la omisión del imputado, la omisión, esa omisión punible, esa omisión frente al acto ordenado, se tiene que individualizar. Entonces, el artículo 149 del Código Penal, en efecto, presenta dos aspectos, dos elementos útiles para la construcción de la situación típica. El primero está referido a la resolución que ordena el pago de los alimentos. Luego tenemos la omisión, pero la omisión viene a ser el comportamiento prohibido, el comportamiento omisivo prohibido, perdón, claro, mandado, mandado, ordenado. Lo que pasa es que tenemos un elemento que pretende ser desconocido, ¿cierto?, porque no aparece en el dispositivo legal. Y esto ha generado ya un conjunto de, pues, digo, de, no de debate, sino de posturas contrarias a la configuración plena de esa situación jurídica. La resolución y la capacidad. En un ámbito de posibilidades, y el derecho lo único que regula son posibilidades, se requiere precisamente la configuración de esa situación. Una resolución que ordena a alguien capaz de cumplir con lo que está ordenado. Entonces, luego anidamos dentro de esa resolución y esa persona capaz de cumplir con lo que manda, el comportamiento omisivo. Eso es delictivo, pues. Eso es delictivo. Encontramos una situación típica compuesta por dos, redundo, componentes, dos aspectos. La resolución, que ordene específicamente el monto alimentario. Luego, la capacidad económica de esta persona para cumplir específicamente con este mandato. Esa es la situación típica. Y en su núcleo anidamos la omisión. Así se construye la imputación, ¿cierto?, del hecho punible en el delito de omisión a la asistencia familiar. Esos son los puntos de referencia. Si es que no somos capaces de comprender esa situación típica y de pronto dejamos y hablamos de una situación típica solamente configurada por la resolución, vamos a tener problemas. Porque bien puede existir una resolución que ordene el cumplimiento de una deuda alimentaria y, sin embargo, esta persona omite. ¿Podemos llegar, sin más, a sostener de que se realizó el tipo penal? Claro, desde una perspectiva muy normativista, implícita, diríamos, no, pues, ya la sentencia civil determinó la capacidad material. Si es que acá lo único que tenemos que discutir es que hubo una resolución y que esta persona incumplió. No, pues. Acá vamos a ver varios problemas, pero por lo pronto quiero que, por lo menos en la imagen que todos ustedes se van a representar, tengan esa idea de situación típica. La resolución y la capacidad económica. Pero para que no exista mayor debate o cuestionamiento, porque seguramente muchos de ustedes están señalando o están cuestionándose en este momento, ¿y de dónde aparece la capacidad económica si eso no lo dice el 149? El 149 solamente dice resolución y la omisión con el cumplimiento de esa omisión. Mucho cuidado, y esto siempre lo hemos dicho. No hay que confundir el dispositivo legal, que es construido, elaborado por los legisladores, y el tipo penal, que es una construcción dogmática. El tipo penal como construcción dogmática tiene como insumo el dispositivo legal. Pero no se agota, obviamente, en ese dispositivo legal, sino que exige, ¿cierto?, todo un contexto o principios que aparecen en la propia Constitución Política del Estado y en la parte general del Código Penal. Si hablamos, y solamente para hacer una equiparación muy breve, del delito de homicidio, el delito de homicidio dice quien mate a otro. No vamos a encontrar imputación objetiva, imputación subjetiva, dolo, porque esos son constructos dogmáticos que son parte del tipo penal de homicidio. Cuando hablamos de omisión a la asistencia familiar, encontramos solamente quien omite con esa pagar, esa deuda alimentaria que aparece en la resolución. Nada más, es lo único que vamos a encontrar. Pero es obvio que el tipo penal, como construcción dogmática, tiene otros componentes, y entre ellos, algo que pasa desapercibido. El principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad que está previsto en el artículo 200 de la Constitución Política del Estado, de donde se desprende de que no se puede obligar a un ciudadano a lo imposible. Y este es un principio general del derecho, no se puede obligar a lo imposible, no se puede obligar a las personas a levitar. El derecho solamente puede obligar a aquello que es físicamente posible, humanamente posible. Ese es un principio que subyace, eso aparece previsto en la Constitución Política del Estado, y es un principio que debe estar necesariamente presente en la configuración de todos los tipos penales. Cuando hacemos referencia al dolo, ese dolo que aparece en el artículo 12, necesariamente tiene que articularse con el artículo 149. Así, el tipo penal de omisión a la asistencia familiar exige bases constitucionales y base en la parte general para construir ese método que se denomina tipo penal de omisión a la asistencia familiar. Y en esto tenemos que detenernos así. Previamente configuro el tipo penal de omisión a la asistencia familiar porque este va a ser el modelo de referencia que me va a permitir construir la imputación concreta, las proposiciones fácticas realizadoras de cada uno de estos elementos del tipo. Son dos labores diferentes. Una, el modelo típico, que vuelvo a reiterar, no se agote en el dispositivo, ¿cierto? Y otra, las proposiciones fácticas que realizan cada uno de los elementos o componentes de ese modelo típico. El modelo normativo de referencia se tiene que elaborar. Y luego, las proposiciones fácticas, ¿cierto?, que realizan cada uno de esos elementos. En los centrales, en los centrales, en los delitos de omisión impropia, por lo menos existe una situación pacífica entre los normáticos en afirmar que, pues, se requiere siempre una situación típica. Uno, segundo, la capacidad, la psicofísica, dicen, y luego la omisión del comportamiento. Es una estructura elemental de todo delito de omisión propia. Pero particularmente en el delito de omisión a la asistencia familiar, la situación típica se configura con la resolución, con la capacidad para cumplir con esa resolución. Y luego, anidar en esa situación típica la omisión. Este es el punto de referencia normativo, este es el modelo, y ahora sí procedo a construir las proposiciones fácticas realizadoras de cada uno de estos elementos. Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar en esta inicial presentación a problematizar la construcción de la imputación concreta. Porque si estamos bien haciendo referencia que se trata de una resolución, veamos bien, ¿qué resolución? ¿Es la resolución de requerimiento? ¿Es la resolución que fija la pensión alimentaria? ¿Es la transacción extrajudicial? ¿Es la transacción en sede administrativa, en la de MUNA? ¿Cuál? Dice una resolución, ¿cierto? Una resolución. Y hay que entender claramente este tema de que cuando hace referencia a una resolución, se refiere, pues, a una sentencia, se refiere a una resolución siempre judicial, es muy importante, que apruebe una transacción, se refiere a una resolución, ¿cierto? Que eventualmente, frente al incumplimiento administrativo de la pensión, ¿cierto? haga lugar como título de ejecución para que el juez emite una resolución para efectos de que se haga efectivo. Pongámonos a pensar en un supuesto de una conciliación en una de las oficinas del Ministerio de Justicia. Se incumple con la pensión. Entonces, eso no está dando lugar todavía a que se vaya a consumar el delito. No, porque se exige la resolución. Con ese acta de conciliación, el alimentista tendrá que recurrir a la autoría judicial para que emite una resolución precisamente para obligar a esa persona, al obligado, ¿cierto? A que pague la pensión de alimentos. Esa resolución es la que va a configurar esa inicial situación típica. La sentencia, la resolución. Mucho cuidado con señalar que es el requerimiento. Porque el artículo 149 hace referencia a la resolución, nada más. Y la sentencia es una resolución. Pero hay que tener acá cuidado en de pronto considerar que es suficiente la resolución. Una resolución per se tampoco dice nada. Una resolución va a tener eficacia en tanto y en cuanto sea notificada. Si esa resolución no es notificada, es una resolución que no tiene efectos entre las partes. Por tanto, el momento consumativo será cuando se notifique esa resolución. Luego vamos a tener esa notificación, que duda cabe, a esa persona que tiene capacidad material para cumplir con esa misión. Entonces, no cabe duda. Sí, estamos hablando de una resolución, pero, como ven, debe entenderse en la forma bastante amplia como lo que hemos indicado. ¿Y de qué se trata entonces? ¿O cómo, qué papel, qué rol cumple esa resolución de requerimiento? Ah, no. Es central al tema procesal para hablar de un requisito de procedibilidad, que es algo distinto. Nosotros estamos hablando del momento configurativo del delito de omisión a la asistencia familiar. O sea, se consuma este delito, se configura este delito cuando se ha notificado con la resolución y esta persona no paga. Cuando se ha notificado con la resolución y no obstante que tenga capacidad material, esta persona no paga. Bien. El segundo componente de la situación típica, y acá quiero hacer un pequeño pie de página, algunos autores, muchos autores mejor, consideran que la capacidad material es un elemento más. Quien les habla está ubicando la capacidad material dentro de la configuración de la situación típica. Por algo elemental, la situación típica, ¿cierto?, requiere estar así integrada entre la resolución y la capacidad para que solamente en su seno cobre sentido la omisión. Porque si tengo una resolución y una persona que no tenga la capacidad material y por ello omite, entonces, ¿cómo puede hablar de una situación típica? La situación típica tiene que darse en ese contexto con los dos componentes para que la omisión cobre sentido antinormativo, claro está. Porque solamente una persona con capacidad material puede omitir, ¿cierto?, contrariando el derecho, su obligación alimentaria. Vamos al tema de la capacidad material. Esa capacidad para cumplir con esa obligación, ¿cierto?, tiene muchos matices. Porque a veces, desde una perspectiva muy reductiva, algunos quieren llevarnos a hacer interpretar esto en el sentido literal. Es decir, ¿usted lo que está planteando es que una persona que es inválida no tiene capacidad para cumplir con la prestación? Cuidado, cuidado. ¿Usted está señalando que una persona que está en el penal no puede cumplir con la pensión? Cuidado. Esos apresuramientos llegan precisamente a que no comprendamos de qué estamos hablando. Porque si una persona es inválida, pero es dueño de empresas, claro está que tiene capacidad para cumplir con ese mandato judicial. No estamos indicando eso, que esa capacidad tiene que tener idoneidad para cumplir con la resolución. ¿Y qué tiene que ver la invalidez de esta persona, ¿cierto?, con la capacidad? Nada. Lo que se tiene que verificar es que tiene capacidad. Por eso el centro va a hacer precisamente la probanza de esa capacidad. Podemos tener una persona interna en el penal. A propósito de los delitos de cuello blanco, para no hacer referencias que pueden herir susceptibilidades. Esas personas eventualmente, ¿cierto?, procesadas por alimentos, requeridas como tal para el cumplimiento, notificadas para el cumplimiento, ¿no tendrán capacidad para cumplir? Si tienen bienes, si tienen empresas, claro está, claro está. Cuando hacemos referencia a esa capacidad material, es aquella, ¿cierto?, que debe tener la idoneidad suficiente para cumplir con el mandato. Y una persona inválida, en extrema pobreza, no lo tiene. Un interno en el penal, sin trabajo y tuberculoso, no lo tiene. Una persona con más de seis hijos, sin posibilidad de sustentar a ellos, y menos a la otra persona, no lo tiene. Nos estamos colocando en ese escenario real. Por lo tanto, el Ministerio Público, cuando postule la imputación concreta, está en la obligación, en el imperativo de construir esa proporción fáctica. Pero, ¿de dónde lo va a extraer si eso ya aparece en la sentencia de familia, Irán? Bueno, pues, de los fundamentos de la sentencia de familia. Tendrá, si en la sentencia de familia se indica que el imputado es un efectivo policial, o es un juez, o es un profesor y tiene este ingreso, entonces, no cuesta nada, no es fatigoso ni laborioso sacar esa información para construir la imputación. Y probablemente esa imputación tendrá que ser probada con la misma prueba documental que aparece en el proceso de familia. Pero es, no cabe duda, una proposición fáctica constitutiva de la imputación concreta. No podemos de ninguna manera afirmar, pero se sobreentiende, porque en el proceso civil ya se definió. No, en el proceso civil existen otros estándares de prueba. En el proceso civil existen otras razones presuntivas que pueden dar lugar a que se expide una sentencia. En cualquier caso, para los punitivistas, ¿cierto?, que extravían su reflexión, hay que decirles de que la sentencia civil tiene solamente efectos civiles, efectos civiles. Una vez notificada y no pagada por la persona que en ese momento no tiene capacidad, recién se configura. Bueno, digo esto porque algunos consideran que dado de que ya se discutió la capacidad material y se tiene una resolución e incumplió, entonces la sentencia tendría efectos punitivos. ¿De dónde sacan esa conclusión tan apresurada? La sentencia solamente tiene efectos civiles. Si se expidió una sentencia señalando una pensión de alimentos, ¿cierto?, y resulta que hasta ese momento, ¿correcto?, se tenía, esta persona tenía la capacidad, pero después de la notificación sufrió una quiebra, quedó en estado de invalidez. Es obvio, ¿cierto?, que la situación varió. ¿Cuándo se configura, cuándo se consuma el delito? Se consuma cuando se notifica a esta persona con capacidad. Y el Ministerio Público tiene que probar esos tres presupuestos. No se consuma, ¿cierto?, con la sentencia y con la notificación. Ellos supondrían que nosotros, los jueces penales, seríamos una suerte de jueces de ejecución familiar. Eso supondría que los estándares de prueba que corresponden en sede civil, corresponderían en sede penal. No, no es así. Y sobre todo porque estamos viendo que se trata de dos escenarios diferentes, completamente diferentes. Entonces, esto creo que es central para efectos de que el Ministerio Público no deje de lado ese deber de la carga de proveer esas proporciones fácticas. Si es que no tiene esa proporción fáctica de la capacidad, pues va a haber problemas, dado que en un proceso inmediato como tal ya no hay tiempo para discutir siquiera la capacidad económica que pueda tener o no esa persona. Sin embargo, es importante dar, es necesario dar respuesta a algunas posturas en el sentido de considerar que la capacidad económica puede ser parte de un hecho impeditivo, extintivo, modificativo. Dicen impeditivo generalmente. Mucho cuidado con ellos, señores. Cuando hacemos referencia nosotros a la capacidad como un hecho constitutivo del tipo penal, no del dispositivo legal. Dispositivo legal es parte, ¿cierto? Y queremos hablar de los hechos impeditivos. Los hechos impeditivos, queridos amigos, no los cree el juez. Los hechos impeditivos son impeditivos porque el legislador, en su momento, asignó la consecuencia jurídica de impedir, impedir ese efecto constitutivo, pero legalmente, legislativamente. Y esos hechos impeditivos, ¿dónde los encontramos? Como hechos de exención, ¿dónde los encontramos? En el artículo 20. Así que sí puedo hablar de legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio regular de un derecho, de cualquiera de ellos. Pero no puedo de ninguna manera superar esa discusión en el sentido de decir, la capacidad económica es un hecho impeditivo. Y como un hecho impeditivo como tal, entonces, eso lo tiene que afirmar el imputado para que luego el imputado, pues, presente la base fáctica y presente la prueba que vea que él no tiene capacidad económica. Mucho cuidado con ello. Los hechos impeditivos no son inventados pretorianamente. No lo inventa el juez. Los hechos impeditivos, ¿cierto? Como consecuencia legal que es, deben estar previstas expresamente. Entonces, esto, en ese plano, creo, debe quedar definido. Pero, procesalmente, acá tenemos, de veras, muchos problemas porque resulta que con la impronta del proceso inmediato, de este proceso deslizadero, de este proceso tobogán, se ha estilado una mala práctica en el sentido de que, una vez que se han copiado las copias del proceso de alimentos, el Ministerio Público, sin notificar al obligado, en diligencias preliminares, pues, inmediatamente solicita la incoasión del proceso inmediato. Esa es una mala práctica y es contra ley. Porque si se encuentra prueba evidente, y eso lo señala expresamente el artículo 446, hay necesidad de notificar a la otra parte para que diga lo que tenga que decir. Porque de pronto se ha hecho el depósito. Porque de pronto se ha pagado. Pero si no se le da esa oportunidad, entonces lo que va a pasar es que el Ministerio Público remita, perdón, requiera la incoasión del proceso inmediato con la resolución y con la afirmación de que no cumplió. Seguramente tendremos un juez de investigación preparatoria que no va a observar prudentemente esto y sin considerar la capacidad económica, incubará el proceso inmediato. Y esto se va por el deslizadero. Sin discutir lo central, de pronto ya estamos en el juicio oral. Y cuando estamos en el juicio oral, el imputado dice, señor, tengo los vouchers, tengo acá unas copias de los vouchers. Y es muy tarde. Y es muy tarde. Porque seguramente esta persona terminará condenada. ¿Por qué? Porque este juez de investigación preparatoria no declaró improcedente esa incoasión del proceso inmediato y decirle, preséntame la proporción fáctica que corresponde a la capacidad. Si me presentas la proporción fáctica que corresponde a la capacidad y elementos de prueba directos, entonces te habilita el proceso inmediato. Pero si no me presentas la proporción fáctica de la capacidad económica, entonces, pues, no pretendas un proceso inmediato. Vete al proceso común donde se discuta, ¿cierto?, esa capacidad económica para efectos, precisamente, de que en un proceso, en un pleno, amplio, se pueda discutir ese tema. Sin embargo, los apresuramientos punitivos bajo la cobertura del interés superior del niño ha dado lugar a esto. No existe resistencia y tenemos un serio problema de incremento poblacional de omisos a la asistencia familiar. No solamente a propósito de personas que han sido sentenciadas con pena efectiva, sino personas que han sido sentenciadas con pena suspendida y que por alguna situación de incumplimiento o cumplimiento tardío, pues, para los jueces, eso ha sido insuficiente. Entonces, la reflexión es un poco perversa, un poco bizarra, porque dicen, lo voy a encerrar para que aprenda, pero no llegan a comprender que, encerrando a la persona para que comprenda, lo que están haciendo es más bien afectar el interés de ese niño, afectar el interés de esos alimentistas, porque esa persona interna en el penal no va a poder pagar. Es decir, ese razonamiento solamente es un razonamiento de castigo que hierve en la cabeza del juez punitivista que revoca. De lo que se trata más bien es de tratar de ver la forma de cómo solucionar este problema para efectos de dar una oportunidad a trabajar con esas tres reglas que trata precisamente con la monestación, perdón, con la duplicación en una mitad, esas reglas del artículo 59 para posibilidad del pago, pero ese es otro tema. Bien, entonces, he tratado de precisar los puntos centrales, puntos nucleares, como ven, y solamente quiero hacer una síntesis. De entrada, uno, que esto lo tenemos que replicar y decir por todo lugar. Si somos hombres de ciencia, y con esto no estoy reclamando que el derecho es ciencia, sino en el sentido de que es una disciplina objetiva que requiere saber para la toma de decisiones, entonces tenemos que conceptuar las garantías siempre como garantías epistémicas. Y tratar, ¿cierto?, de dejar de lado aquella concepción de garantías como garantías del pobrecito y del imputado, porque frente a esa reflexión manifiestamente alegórica y política, es obvio que siempre se va a propender a cuestionar las garantías que se den el sentido. Segundo, el punto de referencia para todo un trabajo de comprobación y verificación son los hechos. Es el presupuesto. Ese presupuesto son esos hechos claros y definidos. Esos son los fundamentos de la pretensión penal. Eso es lo que, de una u otra manera, adquirió cierta personería a nivel nacional con el nombre de imputación necesaria, imputación concreta. Quizás lo único novedoso en esto es que al calor de esa nueva terminología se están discutiendo los fundamentos de la pretensión penal. Y eso hay que felicitarnos porque plantea un estándar, ¿cierto?, de base de saber al Ministerio Público. Construye las proporciones fácticas para que con ello se desarrolle. Los delitos comisivos y los delitos omisivos tienen una estructura normativa diferente. Los delitos comisivos se describen construyendo, perdón, describiendo la acción prohibida. Los delitos omisivos, una situación típica. Siempre, siempre que hablemos de unos delitos, de los delitos omisivos, estos se construyen siempre en la configuración de una situación típica. Punto uno. Entonces, lo que nos interesa ahora es conocer cómo se configura esa situación típica y en el delito de omisión a la asistencia familiar son dos componentes, la resolución y la capacidad para cumplir lo mandado en esa resolución y en su núcleo anidar ese comportamiento omisivo para que tenga sentido antinormativo. Bien. ¿En qué momento se configura el delito de omisión a la asistencia familiar? En el momento que se notifica a la persona capaz de cumplir con esa resolución. En ese momento. En ese momento se notifica. No con la mera resolución. Tiene que ser notificado. Notificarse a esa persona con capacidad. En ese momento se configura. ¿La sentencia civil tiene efectos punitivos? No, no, no. La sentencia de familia o la sentencia civil solamente tiene efectos civiles familiares y nada más. La sentencia que expide el juez penal es una sentencia que sí tiene contenido punitivo porque está frente al reproche a un sujeto que ha omitido un comportamiento mandado y no obstante que podía hacerlo, no lo hizo. Los jueces no son jueces de ejecución de los órganos de familia. Son jueces penales y requieren un objeto propio cual es la imputación concreta de un hecho punible. Un hecho punible, en este caso la omisión a la sentencia familiar. El tipo penal es el modelo de referencia para efecto de la construcción de la imputación concreta. Si no tengo este modelo de referencia en vano, estoy recurriendo solamente de manera legalista al artículo 149. Requiero la construcción del modelo para luego construir las proporciones fácticas. Y esas proporciones fácticas presentadas como tal son los que van a ser objeto de prueba. Creo que esto es lo más importante para siempre tratar de bosquejar, de descubrir, de avanzar en la construcción de un proceso penal democrático, de contención, en un proceso penal de saber, de conocimiento. No en un proceso penal de sospecha, de conjeturas, de expectativas normativas, de presunciones, de persecución, de suspicacia. No. Eso ya está bien en el medievo. Pero ese medievo, soterrado que actualmente pervivimos, eso tiene que ser arrojado. ¿A la luz de qué? A la luz del saber.